Queridos amigos, el sistema del reino se mueve por la fe. Así que hoy, actívate en la fe de tu Padre Celestial y muévete de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del cautiverio a la libertad, de la enfermedad a la salud y del despropósito al propósito de Dios para tu vida. Muévete ahora en el nombre de Yeshua Hamashia.